Yo te entiendo que no es fácil para ti Lo comprendo porque también lo viví Con el tiempo siempre vas a caminar No lo niego, ante falta por andar Tú pediste al cielo, no tuviste miedo Todo lo tendrás, solo hay que esperar Un deseo se puede alcanzar, los deseos tardan más Tres deseos ya hechos realidad Nos van a recordar que solo hay que entregar Amor, amor, amor Si me extrañas, cambia el frío por calor Sin palabras, me demuestras que es mejor Pedirle al cielo, sin tener miedo Todo lo tendrás, solo hay que esperar Un deseo se puede alcanzar, los deseos tardan más Tres deseos ya hechos realidad Nos van a recordar que solo hay que entregar Amor, amor, amor Amor, 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 Tres deseos ya hechos realidad Nos van a recordar que solo hay que entregar Un deseo se puede alcanzar Dos deseos tardan más Tres deseos ya hechos realidad Nos van a recordar que solo hay que entregar Un deseo se puede alcanzar Dos deseos tardan más Tres deseos ya hechos realidad Dos deseos ya hechos realidad Tres deseos ya hechos realidad